De todos los deportes que se practican en el mundo, hoy vamos a conocer uno de ellos, es el Quidditch. Basado en el deporte que se realiza en las películas de Harry Potter, con magia y escobas voladoras, hace 10 años comenzó a practicarse en una universidad en Estados Unidos. El Quidditch hoy se lleva a cabo en muchos países, incluido México. Avalado por la Asociación Internacional de Quidditch y Quidditch México, Querétaro cuenta con un equipo que por primera vez tiene el respaldo de una universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro. El Quidditch es básicamente lo mismo que en las películas, nada más que obviamente todo en el suelo. Con una combinación de disciplinas como el rugby, handball y quemados, El equipo de Quidditch se conforma por tres cazadores, un guardián, dos golpeadores y un buscador. Cada anotación vale 10 puntos y el pateo dura 18 minutos. Todo termina como en el juego original, cuando el buscador atrapa a la snitch. Al minuto 18 se libera la snitch, que es precisamente la parte mágica. La snitch es una pelota de tenis que va en un calcetín o en un saco, colgada del short de un árbitro, es una persona ajena a los equipos. Entonces, esta persona va corriendo alrededor del campo, evitando que los buscadores de los dos equipos lo atrapen. Cuando un buscador atrapa la snitch, se termina el juego y se le dan 30 puntos extras a ese equipo. Principalmente estamos dirigidos a la comunidad universitaria porque tienen la facilidad de tomarlo como deporte. Pero el equipo está abierto a cualquier persona que tenga interés en la práctica del quidditch, sin importar edad, género, preferencias, de lo que sea. Con que tengan el interés y el entusiasmo de aprender una disciplina nueva y de conocer un deporte nuevo, son más que bienvenidos. Aunque el equipo se formó apenas a finales de 2015, ya han tenido la oportunidad de participar en torneos nacionales. Conocimos muchos chicos que sí juegan mucho, son alrededor de 150 los que juegan el quidditch en el país, si no me equivoco. Y fue muy padre conocer a personas que no les gusta tal vez el Harry Potter, pero sí les gusta ser quidditch. Una opción más para los amantes de los deportes y también de los libros y las películas de Harry Potter. Exactamente, el famoso deporte que se lleva a cabo en las películas de Harry Potter también se ha traído a la realidad y se practica aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro.